Quiero darte un beso, despacito al oído Dime cuánto tiempo, diciéndote ay, te quiero Quiero darte un beso, despacito al oído Amor, dime cuánto tiempo, diciéndote ay, te quiero Ay, ya aprendí, ay, ya viví sin tu amor Me acostumbré, ya no tengo miedo Ahora, se hace pequeña mi cama Y ya no hay sitio para ti a mi lado Quiero que sepa que te quiero